Música Porque yo vivo joseando, todos esos pocos quieren pero estoy al mando No se me acercan número uno en este rango Y hoy estoy tranquilo con mi familia gozando Porque yo vivo joseando, todos esos pocos quieren pero estoy al mando No se me acercan número uno en este rango Y hoy estoy tranquilo con mi familia gozando Yo tengo un flow latino, en el sí con unas cuantas cupas de vino Como Daddy Yankee, cobres de barrio fino No te más de rudo con mi barra lo defino Si estoy tan pegado es porque este es mi destino No se hagan problema, yo brillo sin necesidad de vestir cadenas Un poco de perco para aliviar las penas Soy número uno si me adueño de la escena Cuando lo hago yo, dicen que lo hacen pero no lo hacen como yo Si saben que soy el número uno y ellos son el dos La camisa Gucci, chain de Christian Dior Sigo coronado, viviendo like boss Como un boss Yo estoy en la nube, yo estoy arriba porque en mi puesto mantuve Ahora mira como mis ingresos solo suben Porque yo vivo joseando Todos esos juegos quieren pero estoy al mando No se me acercan número uno en este rango Y yo estoy tranquilo con mi familia gozando Oh oh, con mi familia gozando No me rompen, no me importa que estén hablando Si el final del día en mil lugares están deseando Estoy haciendo realidad lo que ustedes están soñando Oh oh, estamos en el combate Estamos expuestos con martillos y combates No necesito ningún sello que me contrate Un día en Miami, activando en el yate Cuando lo hago yo, dicen que lo hacen pero no lo hacen como yo Si saben que soy el número uno y ellos son el dos Préndeme ese feeling hasta que me tos Sigo coronado, viviendo like boss Como un boss Yo estoy en la nube, yo estoy arriba porque en mi puesto mantuve Ahora mira como mis ingresos solo suben Eh eh Porque yo vivo joseando Todos esos bojos quieren pero estoy al mando No se me acercan número uno en este rango Y yo estoy tranquilo con mi familia gozando Oh oh, porque yo vivo joseando Todos esos bojos quieren pero estoy al mando No se me acercan número uno en este rango Y yo estoy tranquilo con mi familia gozando Oh oh